A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Qué como me la maravillaría yo! Que como te la maravillarías tú Si vivieras, si vivieras, si estuvieras Si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí ¡Abre la luz! ¡Abre la luz! ¡Abre la luz! ¡Arriba Chiapas! ¡Libera Cruz! ¡Arriba Jorge! ¡Arriba tú! La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeta y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Madre es la frontera, señor La frontera es muy padre, Julio Es como el sol, todo lo ve La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente, esto es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera La frontera, en la frontera, en la frontera J-pop, en la frontera, en la frontera, en la frontera Juan Gabriel, Julio Alvarez La familia La familia Colombia, latinos Let's go Let's go Let's go Keep dropping, man Vamos, vamos, vamos A mí me gusta mucho estar aquí Fiestón, Julio Keep dropping, let's go Aquí el Fiestón con mi compa Julio Y Juan Gabriel, así que estamos muy bien Let's go El pasado nos dejó cicatrices Gracias a Dios, ahora todos somos felices En la frontera, todo es diferente Son bienvenidos todo tipo de gente No se canta, baila y se feliz Finalmente yo nunca me iré de aquí Y no me iré de aquí Let's go Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Y la gente es buena Porque aquí se bebe, se baila A mí me gusta mucho estar en la frontera